Muy buenas a todos chicos, yo soy Chex y bienvenidos sean todos una vez más a un nuevo episodio de Pokémon Platino en Nuzlocke A ver, a continuar, pero vamos a contarles todo lo que hice, o sea, aproveché que tenía ya el treparroca Me fui a muchos lugares que estuve buscando ítems como loco y encontré una cantidad enorme de ítems Y lo más raro fue que no encontré ni una poción, eso fue lo más extraño del mundo Así que bueno, le voy a mostrar todo lo que conseguí Podré ver, ya van a ver, creo que fue desde aquí abajo, donde está A ver, este, bueno, a partir de la piedraria, que fue lo que conseguí Después me fui por ahí, bueno, esta cara rápida la tenía Gaby Conseguí esta tabla Terrax, que es para los movimientos tipo tierra, no, la campana concha ya la tenía Inceso duplo, esto es para duplicar las ganancias Electrizador, esto es para evolucionar a Electabuzz, a Electivire Semilla Milagro, que potencia el ataque de este tipo planta Encontré una piedra hoja, encontré el incienso roca La piedra lunar, incienso lento, que no sé para qué sirve esto O sea, que dice que un Pokémon se mueve más lento si la llevo, pero bueno Encontré una piedra solar Encontré unas buenas perlas Tabla Linfa, que es para los Pokémon tipo agua Incienso puro Incienso marino, bueno, ahí lo tengo Y le iba a poner una visa de esta a Rudy, pero como tiene repartida experiencia Mientras estaba neviando, y bueno, combatí con un montón de entrenadores Mientras estaba buscando, porque son sitios que uno no puede entrar Y a ver qué más puedo encontrar, qué encontré A ver, yo creo que Encontré revivir, esas cositas, bueno, un caramelo raro Encontré, que si sin hierro, pero eso ya se los puse a los Pokémon Que tenía, conseguí algunas Pokébolas que otras Les voy a decir todos los MT que conseguí Conseguí el puño certero Y este puño certero se lo voy a enseñar a Link Porque este puño certero es muy fuerte A ver, el... Ah, como podrán ver, ya todos los leveé al nivel 45 Porque mientras estaba buscando los ítems Me encontré con un montón de entrenadores Y aproveché de levearlos a toditos Así que bueno, vamos a ver Movimiento puño certero Ok, lo malo de puño certero es que si el enemigo me ataca primero El puño certero va a fallar Pero bueno, creo que Link lo va a tener Porque el puño certero pega muy fuerte Y a ver Se concentra, pero puede fallar si sufre un golpe antes de su uso Ok, ah, ok, si lo golpean No es que si lanza un ataque errando Bueno, o sea Puño de aranaje me gusta Demolición Puede romper barreras Creo que le voy a quitar demolición Porque palmeo puede paralizar Y a bocajarro La puerta también Se me va a quitar la demolición Para que aprenda Puño certero Perfecto Ok, vamos a ver que más Este También encontré un tóxico Encontré hidropulso Que a ver Hidropulso puede llegar a confundir Y se lo voy a enseñar a Rudy Para que Hidropulso Rudy Uf Luis también lo puede aprender What? Gabi Luis Bueno A lo mejor porque Tiene que ver Bueno Vamos a enseñárselo a Rudy Rudy le voy a quitar Rayo burbuja Si, vamos a quitarle rayo burbuja Vamos a ver Tum, tum Ok Efecto hidropulso Para ti Rudy, Rudy Y a ver Encontré granizo también A ver Que más Yo encontré varias cosas Encontré rayo incluso Que este rayo Se lo voy a enseñar Ah Bueno Déjenme ver primero Sí, Kiko También encontré Que quería enseñárselo a alguien Pero vamos a ver Ah, por cierto Vamos a aprovechar de una vez Se me olvidaba Hacer una de las cosas más importantes Evolucionar a Gabi De una vez Donde está la piedadadía Y vamos a dársela Para que evolucione ya De una vez por todas Vamos Y aquí está Al fin Gabi Vas a evolucionar Y espero que este resultado Sea muy fuerte Vamos Vale Que tú puedes Evolucionar Perfecto Ya evolucionaste Ahora eres una gran Togekiss Esto creo que Togekiss Uno de los Pokémon más fuertes En ataques especiales Espero que sí Vamos a ver Quiero verlo Quiero verlo Togekiss Togekiss Uff Subió bastante los Los PS Y What the fuck A ver Aumenta el ataque Pero luce la precisión Uff O sea que puede fallar Y también Tiene bastante ataque especial Y buenas defensas O sea Súper defensivo Gabi Me vas a ayudar muchísimo De verdad Ok Tiene bastante ataque especial Así que bueno Yo estaba Siguiendo con los MT A ver Que era No quiero pasar Todo el rato Pidiendo esto Pero lo estaba enseñando A ver Ataca Estoy viendo Plata Uff 60-100 Tipo bicho Yo aquí puedo aprender esto Porque no tengo ataque tipo bicho Y me gustaría enseñárselo a alguien Además especial Creo que A ver Gabi lo puedo aprender Vamos a enseñárselo a Gabi A ver Porque ya que no tiene ataque físico Le voy a quitar golpe aéreo Porque golpe aéreo físico Y mejor así Porque ya tiene más ataque especial Perfecto A ver Viento plata Excelente A ver Que más Aludo Esto me lo dio oro Ok Avalancha Tijera X No Esto es Puño cosido Ta 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 Claro Creo que vi También aquí arriba Estaba Psíquico Cuanto Uff Pega 90 A ver Quien puede aprender psíquico Uff Lui puede aprenderlo Uff Lui puede aprender varias cosas Pero no Pero bueno Tiene ataque especial Bastante Pero mira Gabi lo puede aprender Vamos a enseñárselo a Gabi Que la quiero más por Por Le voy a quitar Poder pasado Si vamos a quitarle Poder pasado Ya que no lo uso mucho Y le vamos a usar Con psíquico Mejor Perfecto Y Gabi aprendió psíquico O sea Ahora si va a ser Uno de los Pokémon Fuertes Gabi Que el que persevera Alcanza A ver A ver Rayo Rayo se lo voy a enseñar A A nuestra Querida Ani Incluso que es la única Que la puedo aprender Vamos a quitarle Le voy a quitar Chispa Si vamos a quitarle Chispa Chispa Porque Rayo es especial Pega 95 Si Y chispa 65 Vamos a quitarle Chispa Y además que Ani no tiene tanto Ataque físico Así que bueno Aprendido Rayo Perfecto A ver Trueno No Trueno falla Tiene 70 Rayos solares Ok Vamos a dejarlo así Y debería ya irme Si ustedes ven que A cualquier otro Mete Pueda servirle A otro Que pueda meterla Mejor Así que bueno No saque a Dami Porque tengo a Chromies Mientras tanto Porque necesito Usar el trepa rocas Y bueno Ya saldrá en otro episodio Además que Los Pokémon tipo hielo Contra Gabi No No quiero que me la maten Así tampoco Así que bueno Vamos a ir Directamente A ver Hacia donde era Acá Usar repelentes Porque Paso de estar Allá Por favor Necesito un repelente Un poquito el volumen Lo escucho muy fuerte Repelente ¿Dónde estás? Aquí arriba Llegó un Tare Y encontré también Un montón de rutas Que no he atrapado Me la pasé comprando Repelente por ahí Que quizás más adelante Si necesito algún Pokémon bueno Voy a ir Porque encontré una ruta Donde salen ¿Cómo se llama esto? La ruta se llama Algo de fuego Y supongo que ahí Salen Pokémon tipo fuego Espero que sí Vamos a ver A ver Está Déjame caminar Ok Aquí estamos Y ya deberíamos ir A lo que es el evento De aquí arriba Perfecto Vamos a subir Directamente Hacia arriba Ah Creo que no usé Este de la parroca Por aquí abajo Por donde está Mieve Pero A ver Quiero ver Que hay acá Aquí hay un ítem Es De la terrible Este para evolucionar A Doosnoil A Doosnoil ¿Verdad? A Doosnoil Ese mismo El Pokémon Tipo fantasma Pero bueno No tengo Yo no tengo ese Así que bueno Vamos a proseguir Vamos a ver Aquí está Marcos Marcos No os voy a salir Con la vuestra Equipo Galaxia ¿Cómo? ¿Eso es todo? Tu equipo no está mal Pero tú eres bastante débil Me da risa De verdad pensabas Que podrías salvar El Pokémon del lago Y ganar el campeonato Sigue soñándome Que trefe Hace frío aquí Volvamos a la base Rocabelo ¿Lol? Ceres Pero estoy aquí Esperan ¿Nos conocemos ya? ¿Verdad? Si nos vimos en la ciudad Betusta Escucha El equipo Galaxia Va a ser algo muy grande Para nosotros Por eso deberías Apartarte de su camino No vengas llorando Por ningún Pokémon Ni otras tonterías parecidas No pierdas el tiempo Viniendo a nuestra base En el ciudad Rocabelo Ahora si me perdonas Bueno Chao Pensé que íbamos a hacer algo Diferente acá Marcos Eso es No pude hacer nada Para detener El equipo Galaxia Su Pokémon Muxi Estaba sufriendo Entrenaré Y desarrollaré Mi fuerza No es una cuestión De ganar o perder Eso es importante Sencillamente Tengo que ser más fuerte No basta con querer Ser el entrenador Más fuerte Que haya existido Hay que esforzarse De verdad Y tener una gran Fuerza de voluntad Uff Pobre Marco Siempre Quiere ganar Y ganar Y siempre lo vence A ver Estamos Esto es el Déjame moverme Si esto es ruta nueva Creo que puedo atrapar Aquí Adentro Vamos a ver Si el lago Agudeza Bueno El lago Agudeza Déjame Un momento Salir A orilla Agudeza Ok Vamos a ver Creo que en el lago Agudeza Podemos atrapar A ver si sale algo Nuevo Espero que sí A lanzarnos Vamos a ver Que encontramos Por acá Ah pero tengo Un repelente puesto Así que bueno A ver Quito una Zona O atrapó en el agua Atrapó aquí Voy a atrapar aquí Pero Tengo que esperar Que Que se me quita El repelente Verdad A ver Vamos a usar El El Saori Hay algo por acá Esto Ventiscao Bueno Para Pokémon Tipo hielo Que debería Leviar algún tipo Hielo Porque La campeona De esta liga Es Usa tipo dragón Así que bueno A ver Repelente Por favor Puedes abandonar Eso Vamos a ir Vamos por el primer Pokémon de ruta A ver Que nos encontramos Vamos Vamos Primer Pokémon De ruta Que es un Bueno No ver Ya lo tengo Si no sale nada Voy a tener que lanzarme El agua Atrapar A ver A ver A ver De fe Ubimos Perfecto Vamos a ver Ok Vamos a ver Que sea algo diferente Por favore Oh No es Nissel Creo que nos va a salir A ver El único Poque Que me puede salir Que lo vi Mientras estaba entrenando Es Snorub Y si me sale Excelente Pero no 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 me va a escapar Dios mío Eso es lo malo De macho Que es demasiado lento Y de paso Me baja más la velocidad O sea No me va a escapar Bueno Si Voy a cambiar A un Pokémon Rápido Vamos a sacar Annie Annie es rápida Y además Puedo bajarle la vida Por si acaso A ver Necesito que salga Algo diferente Aquí Por favore Vivarell Really Ahí vale Vivarell Vivarell El Shadow Vamos a dar Unos tornecitos más A ver Que más sale Y No No sale nada Bueno Creo que Voy a pasar De aquí Y me voy a lanzar Al lago A ver Si la sale Algún Pokémon Diferente Vamos a ver Vamos a ver Tres oportunidades más A ver La primera A ver si sale Bueno Sale Snowber 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 Es ver Es ver Es ver No te quedes No te quedes En cuenta Que chiste Es más malo A ver Ok Aquí no va a salir Más nada Por favor Por favor Sale Snorun Que es el único Que puede salir Snorun Quisiera Snorun Pero bueno A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a darle Una última oportunidad Si no me lanzo al lago Y bueno Proseguimos Turutu Bueno No salió Así que bueno Me lanzando al lago Quizás salga Lo diferente Al almorzar Por los Pentacle Y Magical Y va a ser peor Así que bueno Yo creo que Nos vamos a ir de aquí Y quizás A ver Usarnos el agua Vámonos Turutu Turutu A ver si sale Muy bien Un momento acá A la cueva Si no hay nada Aquí Aquí está Ahí está la cueva De Uxie Así que vámonos En el agua Tampoco Como que salió nada Así que bueno Yo me voy a ir No necesito Pokémon Tampoco Tengo bastantes En el PC Así que A ver Bueno Vamos a ver Si sale algo diferente Lo agarro Si no bueno Un Psyduck Yo no tengo Psyduck Perfecto Primer Pokémon derruta Un Psyduck Vamos a ver A agotar los cuestiones Lo pueden matar Pero no Van a salir su perdiente Perfecto Turuturuturu Que imita Confusión Confusión Confunde Yo no sé Quien va a confundir Pero bueno A ver Pokéball A ver Tengo Tengo Manazola Needle Ganaste No puedo Ultra Vale y más nada Vamos Psyduck 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 Quédate Quédate Perfecto Atrapado Y vamos a ver Que mote le pongo Es hembra Un patito hembra A ver Le voy a poner Tu tu Si Ok Voy a poner Que se yo Algo super original Duki Ay Dios mío A ver Ya pero Que hace Che Que hace Ven acá Duki Le voy a poner Duki Duki O así Duki Duki Así Whatever Pokémon pato Se llama Duki Ok A ver Voy a usar Repelente Ya Atrapamos acá Quería haber atrapado El snorrum Pero bueno No hay nada Que hacer Así que Vámonos Ahora sí Donde tenemos Que ir ahora Me voy a volver A la ciudad A lo mejor Sale algo Por acá Dios mío Caminando Con esta lentitud A ver Y caigo En esos Nevados A ver Camina Eso No sé Donde tengo Que ir ahora Pero Ni idea A ver Que más hay Por acá ¿Qué es esto? Solo los elegidos Pueden entrar En el templo Punta Neva Lo siento Pero no tienes Que irte Ah No puedo entrar Ni idea Donde tengo que ir Bueno Creo que Ceres me dijo ¿Dónde tenía que ir? Creo que La base Del equipo Galaxia ¿No? Creo Déjame ver Déjame ver Eso quedaba En En Ciudad Corazón No Si de corazón No era Creo que era Betusta Betusta A Betusta Tampoco ¿Será que? Creo que es en Rocabelo Vamos a ir Vamos a ir a Rocabelo No me acuerdo De ver Donde está la base De esa gente Así que Vamos a ver Creo que era Para acá arriba Bueno Aquí hay un Este Chicos Fíjate ¿Has visto esa antena? No sé para qué sirven Pero para impresionar Así que impresiona Eh pero si eres tú Seguro que no te acuerdas De mí Pero a mí No se me va a olvidar Tu cara Me quitaron mi Claferi por tu culpa Y encima Mi compañero Decidió dejarlo Y se marchó a casa A mí Ni te me acerques No sé nada No sé nada De ninguna Almacén de llaves Ninguna llave De almacén What? Llegó Hanson Ajajajaja Déjame eso a mí Tengo justo aquí La llave de almacén Para entrar El condito secreto Del equipo Galaxia El enfrentamiento directo Es imposible Pero podemos Entrar en el almacén Y bien ¿Vas a entrar a investigar? ¿Tienes motivo a hacerlo? Sí En realidad tenemos que ir Mientras iré dentro Recuerda lo que puedas Me uniré a ti breve Ok ¿Sí me dio la llave? Ok ¿O tengo que entrar normal? A ver No, bueno Por acá no puedo entrar A ver Supongo que Me dio la llave, ¿no? A ver El repelente Fastidiosa Entremos A ver Ok Ok La puerta está cerrada Se necesita una llave especial Para abrirla Ok Digo Está aquí Rocavelo Ok Tatatata Ajá, pero entonces ¿Qué hago? ¿El Equipo de laxia? ¿Qué haces a considerar? No entiendo ¿Qué tengo que hacer? No entiendo De verdad no entiendo qué tengo que hacer A ver, déjame hablar de nuevo Con Hanson A ver qué me dice que tengo que hacer ¡Shakes! Muy bien, te veré dentro De los senders que puedan hacer Prepárate a lo mejor que puedas Que yo me uniré a ti en breve No entiendo, James, pero ¿Sabe? No entiendo, o sea What the fuck Pero si yo estoy entrando ¿Qué dice este hombre? No sé qué hay que hacer Ay, ¿cómo se supone que voy a pasar a? No sé, no sé No tengo idea Déjame Ir a, no sé A curarme, qué sé yo A ver si es eso ¿Será que no estoy curado? Qué sé yo No entiendo No creo que sea eso A ver qué curar O al menos déjame un momento Que creo que Si voy al almacén No estaban ellos Creo que por ahí se puede entrar Ahorita es por ahí Y ando perdiendo el tiempo A ver La cuestión era por acá abajo Si no mal recuerdo Acá ¿Será que era aquí? Aquí está Por Dios Ah, hola Perdón De hecho, esperar Voy a usar la llave Ok Dios mío Es que era Dios mío Voy a grabar unos 5 minutos más chicos Porque prácticamente lo que hice Fue perder tiempo A ver Una piedra anoche Bueno Lo que hice fue perder tiempo prácticamente Así que vamos a grabar un poquito más Para no tener tanto A ver A ver A ver No sé dónde hay que ir Esto es Infinito A ver A ver A ver Ok Un ítem Un errar Un zinc Zinc, zinc, zinc Después se lo pongo a alguien Después veo a quien se lo pongo A ver Aquí Un cruzado Hay que pelear Vamos a pelear No es cuestión de estar pasándome tanto Que no he peleado nada en este episodio Y Estoy volando por aquí La base de galaxia ya no es lo que era Vuestro carácter Ah, que Vamos a pelear Turutu 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 Prepárate cuando se opina Mane y recluta galaxia Undor Ani Ani A ver Eh Van a hacerle un rayo Un rayo Un rayo encima A ver ¿Cuánto? ¿Uno tres? No sé No sé No sé Uff Si lo mató La decía No sé Porque Ani no es tan fuerte Que digamos Pero Se mantiene A ver Rudi Subió 45 Excelente Morfro Vamos a seguir con Ani Morfro map Si matamos a un Hunderbar Bueno Morfro peor Otro rayo Turuturuturu Vamos Vamos Morfro Muerto Genial Debería darle el repartir experiencia A alguien más Porque ya Rudi Subió 45 Y Vamos a ver Ok Para el siguiente episodio Yo si voy a sacar a A Dami Creo que le voy a cambiar Por Acromi Pero a ver Vamos a ver Subimos acá Acá hay otra pelea Al parecer Pero no Paso de ella Hay que seguir subiendo A ver A ver Vamos a pelear Contra este también Vamos a ver Como hay que hacer ¿Qué te crees que eres? Profano nuestra base En realidad no profano nada Ustedes son los que están haciendo destrozos Y bueno Yo solo estoy defendiendo a la gente A ver Vamos a ver Démosla Me out Vamos Annie Vamos Annie Eso no es nada para ti Vamos con un rayo Genial ese efecto del rayo Está genial Vamos No lo aguanta Annie demasiado poderosa Ok Vamos a ver Otra galaxia Ok Perfecto Vamos Vamos a ver Uff Ahora que he sido por acá No sé si es por ahí Pero A ver Acá no hay nada Más Por acá Hmm O sea ¿Dónde es? Aquí Supongo que tengo que subir Déjame revisar Primero acá Un desastre Un desastre Si caigo por aquí No, no, no Me vio bien lejos De verdad Eh, miren Ok La última tecnología Que tenga la cuarta La sexta Lo que sea Pero van a ser derrotados Así que no Kirlian No debería aguantar Un rayo Kirlian Para, para Defensa X Menos mal Que rayo es especial Si no Tuviéramos un problemito Vamos Perfecto Annie se está haciendo Todo este Todo este lugar Así que ahorita Voy a cambiarla Para acá A ver Vamos a cambiar A Vamos a cambiar A Chris El que mordisco Se debería vencer A Cadabras Pace Aunque no Creo que cometí un error Pero bueno Vamos a ver Solo espero que Que Chris Lo mate Porque debería Ya buscar No sé dónde Aprender a triturar Pero bueno Como el disco Está más que suficiente Excelente Chris Muy poderoso Bien, bien, bien Bien, bien Todo fino Ok Y bueno chicos Yo creo que voy a dejar El episodio Por aquí A ver Que ítem es este Y bueno Disco extraño Bueno Creo que ese disco extraño Era por evolucionar A Porygon Z Incluso yo tengo La mejora Para evolucionar A Porygon A Porygon 2 Después a Porygon Z O sea Creo que lo puedo tener Después vemos eso Así que bueno Vamos a dejar el episodio Por aquí Si te gustó Ya sabes que Deja tu like Comenta y comparta Y nos vemos En el siguiente episodio De Pokémon Platino En Newslog Cuídense Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!